La gente se pregunta ¿Cuál es tu secreto? Tu secreto es Sarón, Makeup Spa Salón, donde disfrutas un día increíble mientras coloran tu cabello, lo cortan, lo hidratan con los productos de las mejores marcas, cortes para todos los gustos, maquillaje profesional, manicure, pedicure, uñas en gel, cejas, masajes de la mano de expertos, todo lo que necesitas para verte y sentirte como una verdadera reina. Estamos ubicados Avenida Barceló, Local 207, Segundo Nivel, Canatown Plaza y Centro Logística, Verón. Teléfonos 809-873-1353 y 829-907-2631. Sarón, Makeup Spa Salón.